¡Hola! Hoy les contaré un cuento llamado Tres gatos. Estos tres lindos gatos no podían dormir. Tomaron su leche. Se bañaron sus orejas y su cara. Leyeron un cuento, pero el sueño no llegaba. Mamá gata les cantó canciones de cuna. Y uno a uno fueron cayendo en sus camas. Ella los cobijó y les dijo, ¡Hasta mañana! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!